Este fin de semana se llevará a cabo en Fresno la marcha del primero de mayo y hoy en conferencia de prensa se dieron a conocer detalles del evento. Una coalición de organizaciones forman el Comité de Derechos de los Migrantes del Valle Central que aprovechan el evento para seguir pidiendo a funcionarios públicos locales que apoyen medidas que ayuden a la integración o en su defecto legalización de los migrantes indocumentados que residen actualmente en el valle. Supervisores del Condado y concejales de Fresno dijeron siguen diciendo que no o permanecen callados ante iniciativas pro inmigrantes o ataques hacia esta comunidad. Así que mientras el Congreso sigue debatiendo la situación piden que a nivel local se haga algo. La marcha se llevará a cabo este 29 de abril domingo en la Plaza Eaton o de la Torre del Agua del centro de la ciudad de Fresno. A partir del mediodía el movimiento caminará por las calles del centro para ahí mismo terminar con una manifestación.